Especialmente a los diputados y diputadas que hoy están acá, porque sé que es una fecha complicada, por ahí lo vi al Presidente del Frente de Todos, gracias Presidente Germán, por estar, a los diputados del oficialismo, de la oposición y al Senador de Ángeles por acompañarnos y a ustedes por estar acá, a la Fundación FADA. Quiero decir cómo se gestó esto, me llamó David Measso, el economista, me planteó la posibilidad de, en el marco de la Comisión de Agricultura y Ganadería, traer una inquietud y un análisis de la situación de los derechos de exportación, le dije que sí, yo no sabía que íbamos a estar tan holgados las dos minorías de la Cámara, los dos frentes tan tranquilos que íbamos a estar pasándola también, por eso mi agradecimiento, con la tranquilidad que la estamos viviendo. Pero bueno, mi espíritu como Presidente, y calculo que los que están acá de la Comisión, y si se me permite, una de las cosas que uno siempre plantea es, previo a la discusión política, hay que tener sustento técnico para hacerlo, más allá de los posicionamientos políticos. Y creo que, de la misma manera que hoy está acá una fundación que va a hablar de por qué cree que el tratamiento de los derechos de exportación va en un sentido, con mucho gusto esta Comisión se va a abrir para el que crea que tiene que ir en otro sentido, o quiera exponer cualquier situación que la comparta el oficialismo o no la comparta la oposición. Porque normalmente lo que sucede a veces en las cámaras es que los oficialismos circunstanciales, a veces por cuestiones políticas, se le da un tratamiento de mayor celeridad sin el debido debate de las cuestiones, y entonces las leyes no son todo lo buenas que quizás debiéramos sacarlas. En primer lugar, y perdonen la demora, a los periodistas que estén acá les deseo un muy feliz día. Mi compromiso siempre es, y mi respeto a todos aquellos que buscan la verdad, que informan la verdad, y que tienen una opinión desde sus íntimas convicciones. Así que, feliz día para los periodistas y para todos aquellos que abrazan esa profesión. A los productores agropecuarios y a los integrantes de las cámaras empresariales que hoy están acá, con mucho gusto vamos a escuchar. Y después vamos a recibir las inquietudes. Y le repito al presidente del Frente de Todos, que le hablé por teléfono con él y a quien quiera, esta comisión va a estar abierta para cualquiera que quiera exponer algo que haga a los intereses relativos a lo que maneja esta comisión. Así que, sin más, yo le voy a dar, me pidió la palabra el señor Germán Pach, de la Fundación Barro Echando, dos minutos previa a que hable el licenciado Miasso. Ricardo, muchas gracias por darnos este espacio. Hoy vamos a escuchar seguramente una idea que nos permita empezar a pensar una Argentina distinta, donde tenemos que volver a plantear todos los temas arriba de la mesa. Desde la Fundación Barbechando los queremos invitar el 27 de junio en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires hacemos el primer Congreso de Políticas Públicas de la agro-bioindustria dirigida a la política. El objetivo es mostrarle a la política, diputados, senadores y especialmente a todos los integrantes de esta casa, que es la casa de los consensos de los argentinos, los ejemplos de países como Brasil y Australia, que hicieron las cosas distintas y cómo han evolucionado en los últimos 20 años. Y queremos proponer también en esa misma mesa ideas para una Argentina grande, para una Argentina en crecimiento, para una Argentina en desarrollo. Es posible, tenemos todas las herramientas para hacerlo, pero lo tenemos que hacer en conjunto. Para nosotros desde Barbechando es con la política, no es contra la política. Y entendemos que la política y los representantes y los miembros del sector agro-bioindustrial debemos y tenemos la obligación de trabajar para darle a los 47 millones de argentinos un futuro que hoy parecería ser que está bastante disimulado o diluido. Gracias Ricardo, gracias Fada por prestarnos este espacio. Y nada, gracias. Una sola cuestión. Me gustaría como diputado, en primer lugar, que tiene que ser así, que se respete la opinión de quien piensa distinto. Nosotros tenemos que abordar los temas con empatía, respetando al otro que tiene una visión y que hay que escuchar. Y es enriquecedor quien piensa distinto a nosotros. Quizás no todos pensamos igual, porque sería fácil ponerse de acuerdo entre los que pensamos igual. Así que, de verdad, que yo creo que esto enriquece. Y a la Fundación Fada, que quiero contar una anécdota nada más. La Fundación Fada, cuando yo iba a iniciar este mandato como diputado, tengo una relación personal con sus integrantes, le ofrecí que fueran mis asesores. Y me dijeron que no. Porque querían preservar la independencia de poder opinar en un sentido o en otro. Y que no quería que se lo vinculara de ninguna manera políticamente. Así que, se puede acordar o no con lo que proponen, pero expresan libremente lo que piensan. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Yo soy Gustavo Vitelli, presidente en este momento de la Fundación. Y lo mío va a ser una brevísima presentación de la Fundación, porque seguramente acá hay muchos que no la conocen. Fundación Fada es una fundación, una organización sin fines de lucro que nace en Río Cuarto hace 14 años, alrededor de 14 años, dedicada fundamentalmente a la elaboración de políticas públicas. Una elaboración de políticas públicas con una mirada general, no necesariamente sectorial. Si bien la mayoría de los que la integramos en su momento de fundación y hoy mismo somos productores agropecuarios o personas relacionadas con la agroindustria, nosotros siempre tratamos de mantener una mirada general, de desarrollo general para toda la comunidad, de una perspectiva federal, si se quiere, por el mismo hecho de donde estamos, pero no excluyente de nadie. Bueno, y para eso somos un grupo de productores que la apoyamos, pero ya hay un montón de instituciones que lo hacen para sostener la fundación. Y tenemos un equipo, parte del cual está acá acompañándonos, en el que básicamente son economistas que hacen, digamos, investigaciones, estudios, proyectos, para elaborar esas propuestas de políticas públicas. Pero también tenemos una pata importante en el área de comunicación, porque en su momento nos advertimos que necesitábamos poder llegar mejor a nuestros interlocutores con nuestras propuestas. Y es así como tenemos un área importante de comunicación y hemos también ampliado nuestro espectro, digamos, de nuestro objetivo de llegada y hoy tenemos una buena cantidad de productos y de oportunidades a la que llegamos inclusive a la opinión pública, con temas desde lo más variado, ustedes quizás algunos los conozcan, pero desde las exportaciones, empleo, desarrollo, inflación, capaz que han visto changómetro, recientemente está saliendo bastante televisión, y cosas por el estilo. Pero lo que tratamos es de poner nuestro grano de arena para que tengamos mejores políticas públicas para hacer crecer a este país. Y en ese sentido, en todos esos trabajos que venimos haciendo, también venimos advirtiendo que la otrora competitividad del agro argentino, como se dio en llamada, o sea, por ahí la tenemos como algo, como un hecho, ya no es tanto. Un poco recién Germán en su invitación al Congreso lo dijo, pero hoy hemos perdido en distintos terrenos contra muchos de nuestros vecinos, contra muchos de nuestros competidores internacionales. Y bueno, nosotros queremos tratar de revertir esa situación, y como siempre fue nuestra costumbre, lo hacemos con datos. Lo primero que le pedimos a nuestro equipo fue analizar la propuesta, la idea de analizar los impactos, viendo todos los aspectos del mismo, de estas decisiones que proponemos tomar, de manera tal de que la consideremos viable. Hemos llegado a la propuesta que ahora David nos va a presentar, que, bueno, nosotros primero que no somos quienes decidimos, pero se la presentamos a ustedes que sí son los que deciden, y también a los comunicadores que le dan difusión, y bueno, sujeta a todas las mejoras que seguramente serán bienvenidas. Queremos tratar de abrir el juego un poquito desde otro ángulo, mirando un poco también las externalidades positivas que pueden tener estas medidas. Así que bueno, por mi inexperiencia olvidé agradecerles a todos al principio, pido disculpas, la presencia, que se tomen el tiempo de estar acá, de escucharnos con atención. Por supuesto que son bienvenidas, como dijo el diputado Burjail, todos los comentarios y las opiniones que crean necesarias, y también estamos a disposición de lo que crean necesario, porque buena parte de nuestro trabajo como fundación es apoyar a los dirigentes como ustedes, que tienen por ahí necesidad de información, incluso proyectos, hemos trabajado también con gobierno, bueno, muchas, varias cosas, así que nos ponemos también a disposición. Aquí estamos, y en nuestras redes sociales, bueno, nos pueden contactar de distintas maneras. No me extiendo más, y muchas gracias a todos, feliz día del periodista para los periodistas que están acá, y buenas tardes. Licenciado Miasso. Muchas gracias, un placer para mí y para nosotros estar acá con ustedes. La idea que les veníamos a contar son cuatro claves para crecer y generar medio millón de puestos de trabajo. La idea primero es presentar cuánto puede llegar a producir Argentina, qué impactos eso puede generar en términos socioeconómicos, y qué necesitamos para lograrlo. ¿Cuánto puede producir Argentina? Estimamos que en términos de granos podremos llegar a producir 213 millones de toneladas, eso es un 56% más de lo que producimos hoy, parte por aumento de la superficie, producto de una mayor rentabilidad que permita áreas que hoy no están bajo producción, por la distancia de los fletes, por las condiciones de clima, suelo, más un cierre de brechas productivas, de rindes, por mayor uso de tecnología, fertilizantes, semillas, y además riego, tenemos muchas regiones del país donde el riego realmente puede generar grandes oportunidades de que la producción crezca. 56% de incremento en granos. Para no quedarnos solo en granos, si bien vamos a concentrar un poco de la charla ahí, por ejemplo, tranquilamente podríamos producir un millón de toneladas más de carne bovina, incrementar un millón de toneladas de carne porcina, eso es cerca de duplicar. En el caso de biodiesel podríamos llevar el corte hasta el 15%, en el caso del biotanol hasta el 20%, simplemente por nombrar algunos ejemplos, después tenemos más de una docena de actividades agropecuarias y economías regionales de las cuales se podrían hablar, para no solamente quedarnos en granos y hablar de algunos otros impactos relacionados a esto. Decíamos 56% de aumento de producción, eso es mucho o es poco, para tratar de ponerlo en alguna perspectiva. Cuando se quitaron los derechos de exportación y las restricciones a las exportaciones de maíz y trigo, en solo 3 campañas, la producción de maíz se incrementó un 68% y la del trigo un 40%. Acá estamos hablando de que podemos lograr este incremento de producción en 10 años. Otro ejemplo que siempre se suele mencionar y que nos estamos comparando permanentemente es con Brasil. Acá hicimos un simple ejercicio teórico porque lleva a otras discusiones de superficie o lo que fuere, pero un simple ejercicio teórico de dónde estaría Argentina si en los últimos 20 años se hubiera comportado la producción agrícola de la misma manera que en Brasil. El año pasado hubiésemos producido un 66% más, 34.000 millones de dólares adicionales de exportaciones. Creo que cerca de la mitad de las discusiones económicas que hoy tenemos no las tendríamos si el año pasado Argentina hubiese sido capaz de generar 34.000 millones de dólares adicionales de exportaciones. Pero lo más importante, el trabajo. Estos incrementos de producción, solo en las cadenas de granos, estimamos que en 10 años pueden llegar a generar 370.000 nuevos puestos de trabajo, adicionales a los 3,7 millones de puestos de trabajo que hoy generan las cadenas agropecuarias y agroindustriales. Esos puestos de trabajo se distribuyen entre principalmente las cadenas de soja, trigo, maíz, porque ahí son las más importantes y además por las estimaciones de crecimiento que se pueden hacer, además de cebada, sorgo, girasol. Y si los miramos en términos de eslabones, una parte claramente en la producción primaria, pero las cadenas agropecuarias no se quedan solamente ahí en un operario que está arriba de un tractor o de una cosechadora, sino en toda la agroindustria, la comercialización, el transporte y la logística, que es también un gran movimiento dentro de la cadena de granos. Así están compuestos esos 370.000 puestos de trabajo. Para graficarlo de otra forma, siempre que hablamos de empleo en el campo nos gusta mostrar esta pizza, como para que uno tome dimensión realmente de lo que estamos haciendo, de lo que estamos hablando. En una pizza tenemos harina, tenemos queso, tenemos salsa, tenemos aceitunas y eso involucra el trabajo de huarteros, olivicultores, productores, agrónomos, veterinarios, tamberos, fabricantes de maquinaria, operarios, personal de maquinaria, transportistas, abogados, industriales, aceiteros, molineros, panaderos, almaceneros, empleos de comercio, etc. Como para tratar de graficar la complejidad que en realidad tienen las cadenas agropecuarias y por qué cuando hablamos de incrementar la producción no es solamente una persona más arriba de una máquina, sino que es toda esa gran cadena compleja que incluye a los insumos, a la comercialización, a la agroindustria, entre otros. Estos impactos estimamos que claramente tienen una curva, una curva que en los primeros años daría sus mayores resultados por los cambios de expectativa y rentabilidad, de este 56% de aumento de la producción, en los primeros 4 años, por tratar de definirlo en términos políticos del próximo mandato, se generaría el 27% de aumento de producción, eso significaría que podemos llevar la producción a, en este próximo mandato, 174 millones de toneladas, incluso teniendo en cuenta que la primer campaña, digamos, que se va a estar sembrando este año, podría no tener ningún tipo de impacto. Estos son, en 10 años, 76 millones de toneladas adicionales. Esas 76 millones de toneladas adicionales generan un mayor valor de producción de 30.000 millones de dólares, significaría llevar la producción de los actuales 55.000 millones a 85.000 millones de dólares adicionales. Como para tener de referencia, son números similares a lo que se está hablando de vaca muerta de acá a 10 años. O sea que, como dice alguien también muy conocido dentro del agro, también tenemos una vaca viva acá que se puede seguir potenciando y seguir generando más producción. Por ejemplo, en los próximos 4 años, en los primeros 4 años, o los 4 años de un próximo gobierno eventualmente, solo esto estaría adicionando 2,9 puntos al PBI. Es decir, si uno piensa que estaría bueno que el país crezca cerca de un 3% por año de manera estable, solo esto de manera directa ya estaría aportando uno de esos años de crecimiento. Después, obviamente, se necesitan todo el resto de las actividades económicas. Como decíamos, esto tiene muchos encadenamientos hacia adelante, hacia atrás. Solamente la inversión en insumos significaría que el mercado de insumos, fertilizantes, fitosanitarios, etc., debería crecer hasta 7.000 millones de dólares adicionales por año. Incluso hay algunos estudios que hablan de montos superiores a este. Maquinaria agrícola. Solo la maquinaria agrícola nueva para el pequeño incremento de superficie que estamos estimando son 1.000 millones de dólares adicionales. Además de toda la renovación, etc., que se puede pensar en términos de maquinaria agrícola. Esto es industria, es metalmecánica, son otros sectores que también se dinamizan. Entre esos otros sectores, claramente, también están los fletes y la logística. Mover estas 76 millones de toneladas adicionales significan casi 3 millones de fletes adicionales. Un gran desafío también en términos de la infraestructura de transporte. Ahí deberíamos estar hablando de autopistas, de ferrocarriles y de muchas otras cuestiones, de tratar de transformar en origen muchas otras cuestiones. Pero estamos hablando de casi 3 millones de nuevos fletes. Uno podría decir un problema de los buenos. ¿Cómo hacemos para transportar tanta producción? Si al incremento de flete de los próximos 10 años, bajo estas estimaciones, lo ponemos en números, estamos hablando de 14.000 millones de dólares a lo largo de los próximos 10 años que crecería el mercado de fletes y logística. Entonces, pensemos la cantidad de camiones, cubiertas, combustibles y todos los impactos indirectos que esto tiene. O sea, estamos hablando de 14.000 millones de dólares en la cadena de fletes. Hasta ahí solamente hablamos de granos. Si le sumamos esos cuatro puntos que mencionamos recién respecto a carnes y biocombustibles, estamos hablando de otros 7.000 millones de dólares que se podrían adicionar en términos de valor agregado. Un PBI que en total en estos 10 años agregaría 7 puntos de crecimiento del PBI y en puestos de trabajo claramente es donde más se ve la diferencia. Llevaríamos de esos 370.000 puramente de granos a 544.000 puestos de trabajo. De ahí el medio millón de empleos que se pueden generar con estos niveles de producción. Por algún lado nosotros decíamos cómo dar trabajo a uno de cada tres desempleados. Bueno, 544.000 es prácticamente un tercio del nivel de desempleo que tenemos hoy en las estadísticas. Medio millón de puestos de trabajo que claramente serían capaces de cambiar la dinámica. Hoy una gran preocupación de todos los argentinos es el salario, el poder adquisitivo. Llevamos 6 años donde el poder adquisitivo cae. Y claramente una de las maneras realmente genuinas de que el salario crezca, de que el salario mejore su poder adquisitivo, es si somos capaces de generar más producción, más riqueza, más trabajo y eso termina desencadenando mejores salarios. Por las dimensiones de lo que estamos hablando, no solo mejores salarios dentro de las propias cadenas agropecuarias, sino mejores salarios dentro de toda la economía, si con solo estas cadenas logramos reducir un tercio el desempleo. Entonces es claramente un gran aporte en la dinámica de construcción de mejores salarios, que es hoy una de las grandes preocupaciones de todos los argentinos. ¿Cómo hacemos esto? Hay cuatro políticas de base que son los cimientos necesarios para que se pueda dar esto. Cero retenciones, cero restricciones, un dólar y reglas de juego claras. Sobre esas bases después podemos discutir muchas cosas, que de hecho son agenda de esta comisión. Apertura de mercados, muy importantes para todos, especialmente para los productos de mayor valor agregado, para las carnes. Impuestos distorsivos, entre los cuales tenemos el impuesto a los créditos y créditos bancarios, los ingresos brutos a niveles provinciales, la infraestructura de transporte que mencionábamos recién, que no solamente es una cuestión de producción y lograr mover la producción con el menor costo y la mayor facilidad posible, sino que también se cobra vidas. Fertilizantes, riegos, seguros, que este año quedó a la vista la necesidad de avanzar en esos temas. Genética, semillas, biocombustibles, carnes, conectividad, por solamente nombrar algunos temas. Pero todas políticas que si no se dan sobre una base fuerte de las cuatro claves que acabamos de mencionar, cero retenciones, cero restricciones, un dólar y reglas de juego claras, solamente terminan actuando en el margen, terminan generando mejoras o solucionando problemas no tan significativos. Si se dan sobre estas bases, claramente pueden tener mucho mayor potencial. De estas cuatro claves, entendemos que el mayor desafío se presenta en cero retenciones, dada la situación de déficit fiscal y de inestabilidad económica que tenemos. Entonces ahí se presenta claramente uno de los principales desafíos de estas cuatro claves. Para eso trajimos una propuesta para amortiguar el impacto fiscal de esa clave que es retenciones cero. Como dijo Gustavo, siempre se puede discutir, puede ser mejorable, se pueden discutir alternativas, pero no queríamos solamente dejarlo, sino desde una perspectiva responsable, donde entendemos el impacto productivo que bajar las retenciones tiene, productivo y socioeconómico, pero también los límites fiscales, queríamos también traer una propuesta en el respecto. La propuesta es bajar de manera inmediata 12 puntos a todos los productos. ¿Eso qué significa? Que se eliminan los derechos de exportación en todos los productos menos en soja. Carnes que tienen entre 5 y 9, leche, leche, trigo, maíz que tiene 12, etc. Todo eso significa que va a cero de manera inmediata, y en el caso de soja va al 21 de manera inmediata. En el caso de soja, que vendría a ser lo único que queda con una baja inicial del 12%, perdón, esto de bajar 12 y dejar algo en soja es básicamente porque la que es más significativa en términos de recaudación, y si el problema es la caja, es soja. Estamos por ahí limitando el desarrollo productivo de muchas actividades, cuando en términos de caja no terminan significando tanto. Esa pequeña aclaración. En el caso de soja decimos queda con 21, y ahí proponemos eliminar el derecho de exportación como tal, que deje de existir ese impuesto, y reemplazar de manera transitoria, por 4 años, por un mecanismo transitorio que sea un pago a cuenta de impuestos. Si se quiere una verdadera retención. Claro, un pago a cuenta de impuestos que en el futuro se pueda utilizar. Por eso el Estado podría entregar un certificado de crédito fiscal, que sería de aplicación decreciente, es decir, empezamos en el 21, y de manera decreciente se va yendo al 0, que pueda ser transferible para que aquel productor que pueda necesitar liquidez lo pueda transferir, que debería estar nominado en dólares para que mantenga algún valor, que a partir del quinto año pueda ser utilizado en cuotas para no generar un impacto fiscal en ese quinto año para el pago de impuestos, o que también a partir del quinto año quien no decide aplicar los impuestos se empiece a amortizar y se empiece a pagar también en cuotas ese certificado fiscal. Entonces, de esta manera desaparece el derecho de exportación como impuesto y de manera transitoria queda un mecanismo que permite amortiguar el impacto fiscal. Sí, por supuesto. Lo que vos estás diciendo es una baja inicial y el saldo como pago a cuenta? Una baja inicial y lo que no bajó, que serían esos 21 puntos de soja, convertirlos en un pago a cuenta que llevan consigo un certificado de crédito fiscal. Claro, en realidad deja de ser un derecho de exportación. Ahí lo terminamos, se va a entender un poquito mejor. Para que se entienda bien, por ejemplo, en el caso de soja, el productor recibiría con esa baja inicial 79 pesos por cada 100 y 21 pesos en esos certificados fiscales que en el futuro le servirían para pagar impuestos o para cobrar. Ahí no sé si tal vez quedó más claro. Y también implica que, de nuevo, de manera inmediata quedan sin derecho de exportación maíz, trigo, cebada, sorjo, carne, leche, economías regionales, etc. Y, perdón, él la baja después del primer año hasta llegar a cero en el año 4. Lo que tiene este certificado de crédito fiscal como mecanismo transitorio para amortiguar ese impacto fiscal es que, desde la perspectiva del Estado, le ayuda a amortiguar el impacto de caja, no le saca a toda la caja de manera inmediata y, al mismo tiempo, como libera recursos que permiten hacer crecer la producción, crece la recaudación por otros impuestos y por mayor actividad económica porque si no se libera ningún recurso, difícilmente se dé algún impacto productivo. Y, desde la perspectiva del productor, se recibe un mayor ingreso en dinero y, otra parte, en certificado. Digo dinero porque no sabemos, o moneda, no sabemos qué signo monetario vamos a tener el año que viene. Y también significa un incentivo real monetario a producir más con los impactos que ya conversamos en las exportaciones y en el empleo. Claramente, los primeros años genera un impacto de caja, porque estamos hablando de que se bajan y se eliminan, pero es un impacto durante los primeros ocho años muy limitado respecto a la recaudación total y respecto al PBI. Pero, sobre todo, es muy limitado respecto a los impactos positivos que esto puede generar. Es decir, el Estado claramente deja de percibir parte de lo que percibe, pero eso permite liberar la producción. Está claro que lo de abajo es caja y lo de arriba es producción, son exportaciones, son dólares que no están en la sarga del gobierno, pero sí están en la economía, que realmente, si nos sentamos a discutir un minuto, lo que realmente necesita Argentina para salir adelante. Más producción, más dólares y más trabajo. Si esto lo sopesamos, en los primeros cuatro años estamos hablando de que se generaría un impacto de caja, porque después del otro impacto de caja estaría, se daría en los cuatro años siguientes, de 11.000 millones de dólares, mientras que permite un incremento de producción en esos mismos cuatro años de 31.000 millones de dólares. Acá que hay representantes de las provincias y el pueblo de las provincias, esto donde más impacto tiene es en el interior productivo. Hicimos dos trabajos recientemente, uno con la Fundación por Pergamino, para el caso de Pergamino, Salto y Rojas, y otro con la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de la Provincia de Córdoba, para los casos de los departamentos Río Cuarto, Marcos Juárez, Tercero Arriba y San Martín, analizando el impacto que tienen los derechos de exportación en sus regiones. Unos ejemplos, y no sé si lo alcanzo a ver muy bien, pero varios de ustedes tienen la presentación en sus manos. En el caso de Pergamino, los derechos de exportación que paga el municipio de Pergamino equivalen, por ejemplo, a cuatro veces el presupuesto municipal de Pergamino. O en el caso de Salto, 4,4 veces, en el caso de Rojas, 4,8 veces. Vamos al caso de Córdoba, de los cuatro departamentos analizados. Lo que se paga en un año de derechos de exportación, o lo que dejan de percibir los productores por un año de derechos de exportación, en el caso de esos cuatro departamentos de la provincia de Córdoba, equivalen. Y todo lo que voy a decir ahora es adición, es sumar, es I. Cuatro plantas de biotanol, dieciséis plantas bioeléctricas, ocho molinos harineros, cuarenta y ocho granjas de cerdos, cuatro frigoríficos para esas cuarenta y ocho granjas de cerdos, cuatro frigoríficos de nivel de exportación de bovinos de cien mil cabezas por año. Por año, lo que los productores de esos cuatro departamentos pagan y que, si quedara en sus manos, podrían desencadenarse algunos de estos impactos a los niveles locales. Si los derechos de exportación dejan de existir, es más dinero que queda en los pueblos y ciudades del interior productivo, más dinero que se gasta, más dinero que se invierte, más actividad económica, más arraigo que siempre conversamos, un desarrollo más federal. Ahora, si vamos a una pequeña comparación internacional, y acabo ir cerrando, Argentina está en... Esta comparación internacional, perdón, la hacemos porque nosotros, como argentinos, y nosotros entre nuestros problemas, creemos que no hay muchas otras soluciones y nos presentamos como un gran desafío salir de los derechos de exportación, un gran desafío salir del CEPO. Y cuando miramos, la norma a nivel internacional es otra. Ahora, con derechos de exportación. En Argentina, los derechos de exportación, y de ahí la dificultad para sacarlo, representa más del 10% de la recaudación tributaria. ¿Con quién compartimos lugar a nivel internacional? Con Costa de Marfil, con Kazajistán, y con Bielorrusia. En gran parte de estos casos, relacionados a lo petrolero y minero. Son los únicos países con los que Argentina puede ser comparable en términos de lo que representan los derechos de exportación para la recaudación fiscal. Entre el 1% y el 10%, donde hay un gran abanico, están Papua, Nueva Guinea, Rusia, la República Democrática del Congo, y algún país que no se llega a ver en el mapa. Es decir, los derechos de exportación son la excepción en el mundo, y en general, son a productos petroleros y mineros. ¿Por qué Argentina no podría no tener derechos de exportación? Si analizamos las políticas de cero retenciones, cero restricciones y un dólar que marcamos como las políticas de base, y los comparamos contra Uruguay, Paraguay, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Ucrania, Rusia, por tomar los principales países productores y exportadores agropecuarios de Argentina, solamente Argentina cumple los tres. No tiene cero retenciones, tiene restricciones y tiene más de un dólar. Solamente tenemos Ucrania, que de manera temporal cerró las exportaciones por barco, pero por una cuestión estrictamente de seguridad, porque tenía miedo que hundieran los barcos, y Rusia, que sí aplica derechos de exportación al trigo, pero que durante gran parte de la última década lo usó más como cuestiones geopolíticas, después de lo de Crimea, después de ahora de lo de Ucrania, pero es el único otro país que podríamos encontrar alguna comparación. Esto claramente no es lo único, pero tiene que ver cuando analizamos cómo crecieron, cómo creció el PBI de estos países en los últimos 30 años. El PBI en dólares de Argentina en los últimos 30 años creció un 56%. el de Uruguay un 324, el de Paraguay un 252, el de Brasil un 257, Estados Unidos y Canadá claramente partían de otro nivel, pero un 176, un 149, Ucrania un 241, bueno, Rusia, no sé si es muy comparable porque estaba saliendo del comunismo, un 294. Pero esto para tratar de mostrar que Argentina sí puede salir de esto, si en el resto del mundo no existe, ¿por qué en Argentina debería ser imposible discutir una salida rápida de estas políticas? y por último una preocupación respecto a la eliminación de los derechos de exportación sobre todo en momentos de inflación es el impacto que tienen sobre los precios al consumidor. Analizamos qué impacto tienen, qué incidencia tiene el maíz y en el caso del pan el trigo dentro de estos productos y simulamos de acuerdo a cómo subiría el precio por una quita de los derechos de exportación cuál debería ser el impacto final en los precios. En el caso de carne bovina estamos hablando de que el impacto sería que el precio de la carne bovina suba 1,5% el precio del productor. Si tomamos una inflación de cerca del 8% como estamos teniendo estamos hablando de menos de una semana de inflación el impacto que puede tener sacar los derechos de exportación al maíz en el caso de la carne bovina. En el caso de la carne porcina un impacto del 2,1 una semana de inflación. En el caso de la carne aviar un impacto del 2,6 una semana y media de inflación. En la leche 0,7 tres días de inflación y en el pan en el caso del trigo 1,7% también menos de una semana de inflación. Es decir que a lo sumo el impacto que esto estaría generando la quita de derechos de exportación de exportación del trigo y maíz sobre los precios finales que pagan los consumidores estamos hablando en general de menos de una semana de inflación y después quedan todas las otras 51 que tendrán más que ver con cuestiones macroeconómicas que con la propia quita derechos de exportación. Y lo muy importante por única vez. Este es un impacto que se da una única vez a diferencia de la inflación que la vemos todos los días. Para el que no tenga la presentación si lo quiere escanear la puede escargar. Muchas gracias señor presidente diputados y a todos los asistentes. Gracias licenciado. Voy a abrir a las preguntas a los diputados que quieran hacer. Primero vamos a ver los diputados que quieran preguntar si hay alguno. Diputada Germana Figueroa Casas. Bueno, muchas gracias. Estoy medio lejos. Bueno, me quedé con la parte impositiva que me sale la contadora adentro y tengo que preguntar. En cuanto a las retenciones es todo un tema porque ya pasa que el sujeto digamos el percutido el que paga la retención es el exportador se da vuelta y se lo traslada al productor a través del precio. En este caso en la práctica estaba tratando de pensar cómo veían este certificado porque ¿qué haría? Lo haría al exportador se lo harían al exportador y el exportador lo endosaría al productor ¿cómo se imaginan la cadena? Porque eso no me quedaba claro y también pensar que van a tener un activo un activo que va a tener un valor porque vi que se puede vender incluso podría cotizar en bolsa no sé cómo lo vieron a eso pero también habría que ver que al productor le quedaría como un activo en expectativa que podría estar pagando bienes personales sobre eso por ejemplo si pensaron que ese certificado tendría que tener a lo mejor alguna exención porque si no van a estar pagando sobre algo que queda ahí en el activo del productor y no me quedó muy claro cómo sería esto de o recuperarlo en cuotas o usarlo para impuestos digo a los 5 años podría usarlo totalmente para pagar por ejemplo impuesto a las ganancias o habría a partir de los 5 años una cantidad de cuotas que serían recibiendo y ese valor sería el nominal porque vi que es en dólares o sea que sería una devolución en el equivalente en dólares por ejemplo esperemos que ya no haya más una cantidad de dólares terrible pero sería a lo mejor al dólar oficial entonces también ahí si lo tomaron en cuenta esto fue todo lo que se me ocurrió escuchando pero esto es para pensarlo y analizarlo ¿no? Excelentes todas las preguntas como economista también bueno lo primero ¿cómo aplicarlo? hemos analizado dos o hemos decantado en dos alternativas la primera es que esté incluido en la liquidación primaria de granos donde ya están incluidos varios impuestos varias retenciones entonces eso se hace en la primera venta y ya no impacta en el precio no impacta en si el exportador baja el precio hacia abajo en la cadena o no entonces esa es una primera alternativa y una segunda alternativa que también estuvimos discutiendo como para tenerla en carpeta es que se le entregue al propio exportador y el exportador también baje en pesos más certificados hacia abajo solamente que ahí sí se pueden dar algunas rispideces dentro del mercado de hasta qué punto eso se baja cómo se paga etcétera entendemos que tiene algunas contras adicionales pero en la liquidación primaria de granos que de hecho hoy ya se hacen retenciones de IVA retenciones de impuestos a las ganancias sería uno de los mecanismos más directos en segundo lugar sí pensamos que tenga algún tipo de exención porque el productor si no estaría pagando impuestos a las ganancias e impuestos a los bienes personales sobre algo que no es del todo líquido así que y que finalmente terminaría sirviendo para pagar impuestos así que en ese sentido habíamos pensado en una exención en ese sentido y en tercer lugar decíamos o después del quinto año se puede usar o para pagar impuestos o que se amortice y en los dos casos en cuatro cuotas anuales 25% en cada año para no generar todo el impacto fiscal en el quinto año y también seguir difiriéndolo o sea estaríamos difiriendo todo el impacto fiscal en ocho años en total digamos los primeros cuatro años que se entrega el certificado y esos certificados que se acumularon en los primeros cuatro años que se puedan utilizar a partir de los cuatro años siguientes creo que respondí todo la verdad es que como no sería un bono per se sino sería un certificado de crédito fiscal entendemos que no debería cotizar en bolsa en principio tampoco para que afecte los niveles de endeudamiento pero eventualmente podría tener un valor donde al principio probablemente bajo la situación actual podrían valer el 60% o el 50% de su valor y libremente los privados lo podrían transferir y comprar y vender hay provincias que tienen algunos de estos tipos de estos títulos que también se pueden comprar y vender para pagar impuestos hoy en día diputado Hugo Romero muchas gracias muchas gracias a todos por estar acá feliz día periodista bueno también uno piensa desde el punto de vista de su concepción profesional ¿no? el tema fiscal me parece que es una propuesta que todos tenemos que aspirar el crecimiento del sector agropecuario es una de las salidas importantes que tiene la Argentina tomo como una de las cosas principales el tema de unificar la política de tipo de cambio ahí es el primer tema tanto para la exportación del sector agroindustrial como el resto del posicionamiento de la Argentina la regla de juego clara es parte de una política que tenemos que discutir los argentinos para el futuro ¿no? no hay posibilidad de pensar en una protección de crecimiento económico si mantenemos la macroeconomía como la tenemos y y claramente la gran inestabilidad no hay posibilidad de inversión pero hay una pregunta y hay un concepto que me gustaría dejarlo digo para analizarlo primero tiene que ser este programa tiene que analizarse desde el punto de vista de un equilibrio fiscal de una política integral de un Estado que si bien hay que apostar a disminuir los 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 recursos para incentivar la producción también hay que apostar en la eficiencia del gasto porque si no seguiríamos manteniendo esta inestabilidad macroeconómica que es la base del problema que tenemos en la Argentina entonces me parece que hay que verlo desde el punto de vista integral bajar una recaudación que tiene el Estado de retenciones que hay que trabajarla tiene que ir compensado con una disminución del gasto de una eficiencia del gasto más que una disminución del gasto y que yo creo que hay que hacerlo también tiene que ir de una política integral donde no hay posibilidad de una Argentina que se trabaje de un punto de vista de equilibrio fiscal si tenemos el 40% de la informalidad en la Argentina es otro tema para tratarlo porque con el 40% de informalidad todos se toman mecanismos como estos a donde es más fácil cobrar para cubrir esa falta de ingresos que tenemos en la Argentina y es un trabajo que hay que hacer y un tema técnico que me gustaría preguntarle en esta proyección de pérdida de recursos si tuvieron en cuenta la mayor rentabilidad que tendría el agro en el supuesto de eliminar las retenciones la mayor recaudación por incremento de productividad si está solamente tomada la disminución de la pérdida por la disminución de los ingresos directos de exportación o si el balance de pérdida de recursos comparado hoy está incluido el incremento de impuestos a las ganancias y otros impuestos y la reactivación económica que generaría en el sector de la mano de una reactivación económica con respecto a mayor producción mayor valor agregado mayor empleo y todo lo que significa a ver si esa proyección hay que también analizarla porque me parece que tomar el impacto solamente de la disminución de recursos por el lado de las retenciones es un tema muy parcial y muy minúsculo comparado con el tema integral y el otro es un concepto que hay que discutir en Argentina que es la reforma tributaria pero básicamente la distribución de los recursos porque esta propuesta está coleccionando con la estructura impositiva actual y por qué digo las retenciones son recaudaciones que recibe el Tesoro Nacional de manera directa si yo cobro el 21% el Estado va a cobrar suponiendo en este planteo va a recaudar ese 21% para llentas del Tesoro pero lo voy a compensar con un crédito fiscal que descuento de impuestos coparticipables entonces coaliciona que voy a descontar un impuesto que entre en el Tesoro Nacional voy a cobrarlo y lo voy a descontar de un impuesto a las ganancias y otros que son parte de la coparticipación de las provincias es inviable si no trabajamos en una reestructuración de esa distribución de los ingresos esta propuesta no es viable desde ese punto de vista eso es un tema básico estoy tomando un crédito fiscal de un impuesto que se queda solamente a la Nación para descontarlo de impuestos que son coparticipables de la provincia ese es un tema que tiene que ser analizado dentro de la propuesta con un cambio estructural de la redistribución de los recursos de la Argentina que no tendría que quedar solamente en este sino un nuevo régimen de coparticipación con asignación de funciones y de esa forma así como digo de hacer eficiente el gasto también hacer eficiente la distribución de los recursos con un criterio federal pero es un tema a tenerlo en cuenta gracias 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 diputado Romero diputado Servi después le voy a los que quieran hablarlo vamos a pasar sí viendo la propuesta que es muy interesante pero y también que se busca ampliarle de alguna manera la frontera productiva ya sea por riego o por zonas lejanas en el caso de este bono fiscal cuando aquellos que están alejados de los puertos van a tener una componente de flete mayor una cosa si el bono queda en el exportador otra cosa es cómo llegaría al productor eso cuánto de qué forma recibiría la retribución porque también puede ser la medida que esté el flete de por medio que también aquel que esté en una zona alejada termine recibiendo menos de beneficio de incremento del precio de alguna manera si tienen pensado esto sobre todo que lo que se busca en muchos casos es aumentar o correr la frontera productiva licenciado bien lo primero es que empiezo por la última pregunta y después vamos a lo del diputado romero lo primero es que por ejemplo si se aplicara como mencionábamos recién vía la liquidación primaria de granos no existiría tal diferencia digamos porque es el precio se paga en pesos más la el pago de cuenta de impuestos entonces tal cuestión de cómo se paga después el flete no impactaría así que en ese sentido no no habría una diferencia entre el que esté al lado del puerto y el que esté a mil kilómetros y respecto no sé si de alguna manera respondí pero no tendría impacto porque el flete se paga aparte digamos tal vez en alguna producción más frutio-hortícola puede haber alguna cuestión de ese tipo por cómo se determinan los precios en general en granos no debería suceder y respecto a a las a los aportes del diputado romero sí es un cálculo de impacto fiscal neto digamos se tiene en cuenta todos los los impactos de mayor pago de ganancia impuesto a los créditos y créditos bancarios etcétera por el mayor nivel de actividad pero totalmente conservador en el sentido de que se tiene en cuenta lo estrictamente directo después hay muchos otros impactos indirectos positivos así que bueno y respecto al gasto público obviamente coincidir y mencionar el ahorro que también puede significar para el Estado 500 mil millones 500 o medio millón de nuevos puestos de trabajo en términos de asistencia social o distintos tipos de planes de trabajo alguien bueno abro a por allá había alguien que me pedía la palabra sí como buenas tardes le voy a pedir premedidad y pregunta conceptual al expositor y que se presente por favor buenas tardes soy Luis Enrique Grimer un ciudadano a pie quiero preguntarles cuál es cuál es la balanza de pagos que han considerado para el sector agrícola cuánto es el porcentaje de insumos nacionales y si en la proyección a 10 años han contemplado restablecer la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carne como mecanismo polder nada más ahí estamos no de ninguna manera hemos considerado ninguna Junta de Granos ni ningún mecanismo de intervención sobre el comercio de hecho todo lo contrario levantar todas las restricciones posibles y en segundo lugar no hemos hecho un análisis de balanza de pagos respecto a el mayor nivel de requerimientos de insumos que esto podría significar pero se podría calcular sin ningún problema no debería cambiar de manera significativa los números de aporte de incremento de producción y todo simplemente una ecuación de cuánta importación adicional eventualmente de fertilizantes o vitosanitarios puede generar el mayor nivel de inversión en insumos permítame en 1809 David Ricardo un hombre de la bolsa de Londres que cualquier economista debe leer tanto como Adam Smith y Carlos Marx se tomó el trabajo de analizar esta cuestión porque ellos estaban en plena primera revolución industrial el libro se llama economía política y tributación y le invito a que lo lea cualquiera y él planteó justamente el esquema de Junta Nacional de Granos y Junta Nacional de Carnes como mecanismo polder en 1809 en la Inglaterra bueno le agradezco mucho gracias a su aporte muy amable otra persona que quiera exponer o plantear alguna duda al expositor diputado Zapata gracias señor presidente buenas tardes muchas gracias por la visita un saludo a todos los hombres de prensa en su día y que sigan comunicando instruyendo al pueblo para que pueda decidir adecuadamente con respecto a la sustitución del derecho a exportación yo entiendo que lo que usted plantea es un empréstito forzoso que cae sobre las espaldas de los productores que le prestarán gratis al Estado porque después se lo van a devolver por lo tanto el efecto en la coparticipación de impuestos dado que se trata de un 21% de alguna parte quizás de la producción de ese contribuyente podría ser aplicado al 42% que quede en manos del Estado Nacional ¿no es cierto? entiendo que se transforma en una especie de ahorro obligatorio y sin interés con devolución al contribuyente en el tiempo y como está nominado en dólares no perjudica el poder adquisitivo del productor estoy en lo cierto señor en la pregunta exactamente y bueno el aporte en el sentido de cómo se distribuye después el pago o la recuperación en impuestos gracias ¿alguien alguna reflexión? si adelante si se presenta y para todos si Rodolfo Rossi de Axoja David sería interesante aumentar algunos slides al principio y poder mostrar cómo se llega parcialmente a esos valores porque uno lo toma fríamente ese 21% versus cero y hoy cuando uno hace un número de un margen bruto con los valores de las retenciones de maíz y de trigo vamos a hablar de maíz que es el competidor nato que se suman y se juntan obviamente y se apoyan pero en el número digamos de decisión de siembra ahí recién la soja tiene algún tipo de rentabilidad entonces sería interesante ver qué es lo que pasa porque uno ve desde el punto de vista de la soja este proyecto más allá de los bonos y todo eso y bueno a mí lo primero que se me ocurre es que vamos a seguir con el 50% de capacidad ociosa en las plantas entonces ese es un tema que se me ocurre para atacar pero sería interesante ver cómo se va juntando de todas maneras nunca yo le quito valor a la decisión del productor que busca la sustentabilidad las rotaciones y ese tipo de cosas pero sería interesante que vea cómo se forman esos números en la parte inicial para ver también cuáles son las consecuencias que puede tener desde otro punto de vista simplemente sumar que claramente el cultivo de soja sigue siendo discriminado en un esquema como este yo quiero decir comparto la preocupación del señor Rossi de Rodolfo en los últimos años en los últimos 10 años Argentina ha caído 30% en la producción de soja Brasil aumentó el 100% Paraguay infinitamente superior y por supuesto me preocupa es cierto que la capacidad instalada se hizo sobre una expectativa quizás desmedida porque bueno se tendrá que trabajar a fazón con otras producciones lo que sí me preocupa es el estancamiento en la producción de granos que tenemos hace globalmente hace 10 años 12 años que estamos alrededor de 130 140 millones de tonel toneladas mientras nuestros competidores y nuestros rivales crecen evidentemente algo tenemos que modificar yo quiero analizar esto no solamente desde el punto de vista técnico sino también toda decisión con nota una decisión política de cómo se hace eso de la oportunidad de lo que se está viviendo veo sí con mucha con agrado un aumento de lo que son el aumento de los combustibles del bioetanol y del biodiesel me parece que eso suma y que eso debiéramos propender el próximo gobierno debiera tratar de incrementar el corte yo creo que el corte hoy lo veo a Luis por ahí el corte en biodiesel debe andar por 3 y medio o menos por cómo está creo que tenemos un enorme margen para eso para subir de la mano de una política ambiental en el bioetanol estamos en el 12% ahí dice claramente que creo que que vamos al 20% yo creo que son todas medidas que ayudan tanto a a lo que es el medio ambiente como es al aprovechamiento de la producción argentina y si como hombre de de zonas alejadas de los puertos quiero decir que cuando se analiza los derechos de exportación se analiza quizás con una mirada lógica alrededor del puerto de Rosario para los que somos del NEA del NOA significa un impuesto a la distancia que eso está y eso está así por lo tanto toda esa zona que hoy la producción es cero y el 30 el 20 o el 70% de cero es cero por lo tanto la producción normalmente yo no tengo las últimas cifras pero si yo tomo todo lo que es el NEA y el NOA en materia de soja es el 10% de la producción total argentina entonces yo creo que hay que tener una mirada creo que tiene un impacto muy positivo pensar en riego en seguros agrícolas pero bueno todo esto hay que mirarlo en un contexto general y global yo no quiero decir y no somos los dueños de la razón de la verdad lo que estamos exponiendo esto yo creo en la eliminación de los derechos de exportación creo que es un muy mal impuesto y que hay que eliminarlo porque genera riqueza en la Argentina la eliminación hay que hacerlo de la mano de una forma sustentable de manera tal de que se bajen los derechos de exportación y que no se vuelvan a subir y que la Argentina pueda acompasadamente morigerar los números malos que tenemos hoy en la economía y para eso uno tiene que tener una mirada integral si solamente miro para sostener el nivel de recaudación fiscal que decías que es el 10% el 10% perdón el 10% de la recaudación fiscal son los derechos de exportación seguramente nunca me va a alcanzar con el sector agropecuario más allá que mire si paso de 130 a 230 millones de toneladas no me va a alcanzar la economía argentina tiene que crecer sustancialmente en otras actividades en el litio con vaca muerta en economía del conocimiento y cuantas cosas más porque si no no vamos a llegar nunca porque eso supone un desarrollo lo vamos a mirar a los números lo vamos a analizar me parece sí me parece un buen aporte la idea de todo esto es que sea un disparador de que se analice hay distintos sectores vamos a recibir las propuestas y los comentarios que hagan falta y si alguien quiere repito en la medida que podamos traer expositores en este tema o en cualquier otro tema sin que esto implique que mañana se vaya a modificar esta situación estamos en un periodo electoral hay que tener responsabilidad en el momento este que estamos hablando así que pero yo creo que sirve para como disparador para empezar a discutir costo fiscal beneficios costo para las provincias y viabilidad de las medidas diputado Fabio Quetlas gracias presidente bueno su intervención presidente me iba a ir sin decir nada pero me estimuló y cuando haciendo la aclaración previa de que estoy 100% de acuerdo con el espíritu que trae este informe con la vocación de terminar con una anomalía ahí cuando se muestra el cuadro comparativo se da cuenta que la Argentina es una anomalía o sea nosotros tenemos una gestión patológica de un recurso potencialmente super movilizador de la economía etcétera o sea hago esta salvedad por lo que voy a decir ahora pero cuando hay que construir una decisión política yo siempre tomo dos ejes como dos ejes de coordenada una forma un poco estructural de pensar ganadores perdedores perdón ganadores perdedores corto plazo largo plazo uno de los ejes está tomado acá porque cuando dice se incrementa la inflación uno y medio que es una semana de inflación uno etcétera etcétera lo que nos están diciendo es bueno a corto plazo hay un problema con mucho beneficio a largo plazo pero nos están informando de que hay que pasar ese rubicón pero también me parece a mí que hay que poner una reflexión para que para nosotros construir una solución política en esta dirección técnica en la lógica de ganadores perdedores y yo acá quiero hacer hincapié en una cuestión muy importante la gran limitante que ha tenido permanentemente este tipo de iniciativas en la Argentina hay que ponerle nombre y apellido es que lo que es una patología para la economía agropecuaria argentina es una presunta protección para el industrialismo sustitutivo obsoleto que tiene cámaras que tiene empresarios que tiene empleos que vienen acá que nos piden cosas igual que ustedes que están organizados porque un tipo de cambio unificado para un señor que ensambla es un problema o sea hay un montón de perdedores cuya lista si es mucho más grande que la de los ganadores produce bloqueo político ahora yo quiero hacer la lista de los ganadores porque es muy importante porque en general cuando dicen bueno la lista de los ganadores ustedes dan insinúan una lista de ganadores bueno los productores agropecuarios la cadena de valor la pizza el verdadero ganador de una transformación como esta es el futuro la economía postmetropolitana que Argentina puede construir los 200 o 300 localidades integradas a la economía global que Argentina puede generar con mucha más alta calidad de vida que esta Argentina metropolitana mucho más segura mucho más saludable mucho más controlable mucho más gobernable la Argentina puede revertir este proceso de macrocefalia que tiene hoy si y solo si atiende a la posibilidad de no capturar de manera predatoria la renta agropecuaria entonces nosotros lloramos sobre la leche derramada de un AMBA ingobernable al tiempo que nos pegamos en un tiro en el pie cuando en 10 años hiciéramos este podríamos estar empezando a generar un modelo territorial alternativo este proyecto no es para dinamizar la producción agropecuaria exclusivamente si es pero también es para construir un país equilibrado territorialmente competitivo integrado al mundo de la mejor manera y si no alargamos la lista de los ganadores siempre va a ganar el bloqueo alarguemos la lista de los ganadores gracias Fabio Pedro Viño después Luis Ubizarreta si gracias Ricardo yo simplemente quiero sumar a lo que dijo Fabio dentro de muy poquito se va a tratar el presupuesto y me parece que hay algo que quedó claro acá que hay que ver justamente qué implica ese presupuesto el gasto es un tema clave porque hablamos de no de financiar pero qué es lo que vamos a de financiar hay un montón de cuestiones que están en el presupuesto que son observables a costa de familias que invierten y por ejemplo este año cosechan mil kilos de soga y tienen que entregar 320 kilos a cuenta de qué no entonces todos los legisladores que hoy están aquí presentes quiero que tengan muy presente esto cuando se trata del presupuesto porque si en ese mapa que recién presentó David ponemos los países que estimulan la producción agropecuaria estaría todo pintado prácticamente el mundo Argentina va a contramano de eso no y si le sumamos encima que nuestro sistema productivo entrega los productos con menor huella ambiental del mundo y ese producto debería transformarse al lado de donde se produce la fotosíntesis vamos a un desarrollo federal inclusivo tremendo tengamos cuenta esto gracias gracias Pedro Pedro el presidente de Maizat sí Luis Urizarreta gracias bueno gracias por la invitación yo soy Luis Urizarreta y soy presidente de Carbio y me subo a lo dicho por Fabio a lo dicho por vos Ricardo y recién por Pedro y también a la palabra discriminación que usó David digamos así como creo que no es justo que se discrimine un cultivo como la soja que le sirve a la Argentina porque justamente es nuestro futuro nuestro desarrollo y me subo a lo de Fabio tampoco podemos discriminar al sector agroindustrial cargándole estos 10.000 millones de impuestos y que el resto de los sectores no contribuya digamos creo que el desafío y me parece que esto patea un poco el avispero para que sigamos discutiendo bueno hay que buscar un esquema en donde se repartan esas necesidades además de generar los ahorros que veremos en el presupuesto pero que se reparta más equitativamente de modo tal de que bueno podamos desarrollar nuestros sectores más competitivos porque si no vamos al muere si vamos a subsidiar sectores no competitivos y castigar a los competitivos cada vez vamos a estar peor como vemos viendo con la discriminación que se viene realizando a las exportaciones en estos últimos años gracias 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 Luis de Barbechando gracias Ricardo creo que este enorme puntapié inicial que da FADA en esta casa en la casa de los consensos donde estamos representados todos los argentinos y todas las provincias nos obliga a pensar y a ponernos de acuerdo en qué país queremos creo que la base es qué país queremos los argentinos la última filmina que presentó David habla del crecimiento de los países que hicieron las cosas distintas a la Argentina un crecimiento del PBI en los últimos 30 años del 50% contra crecimiento del 300 200 200 100 a pesar de los problemas que tuvieron esos países entonces la presentación de FADA nos obliga a pensar y ponernos de acuerdo en qué país queremos los argentinos si queremos una Argentina en crecimiento o queremos una Argentina que en las últimas décadas se ha achicado se ha disminuido su economía ha casi pasado a ser del quinto mundo y ahí es donde ustedes diputados y senadores que son los que deben trabajar desarrollar y darnos a los argentinos las reglas de juego claro para los próximos 20 30 años y todos nosotros que estamos acá para apoyar creo que hay una oportunidad enorme este año de pensar una Argentina distinta gracias gracias Germán senador de Angeli bueno buenas tardes muchas gracias señor presidente por hacerme parte de en esta cámara y poder estar y saludar a los diputados amigos y principalmente a los periodistas en su día y a la fundación Fada la fundación Barbechando que siempre están al pie del cañón ilustrándonos con datos precisos y podemos tomar algunos números de ahí o por no decir todos la verdad que celebro que estemos en este tema estemos debatiendo doctor tenemos una un país con una constitución federal con políticas centralistas unitarias eso es lo que ha llevado a donde estamos ahora y eso agrandó la grieta eso abrió la grieta lamentable para los argentinos es lamentable y esa grieta no sirvió para nada porque tenemos el 50% de pobreza quiere decir que algo la clase política estamos haciendo muy mal es momento como hoy de juntarnos y empezar a debatir estos temas esto nació allá por el 2000 2002 por no decir antes pero vamos a arrancar el 2002 cuando un presidente le dijo a la mesa de enlace necesito 10 puntos de las retenciones por la pobreza que hay en la Argentina fue así eras parte de la mesa de enlace yo también pero en menos escala y la mesa de enlace contribuyó pero como todo acá en la Argentina cuando se crea un impuesto no es por tiempo viene para quedarse viene para quedarse porque entramos en el círculo vicioso de tener dinero y vamos a gastar y vamos a gastar en vez de invertir y gastamos cuando hablamos de invertir podemos hacer educación en transporte y todo eso así que presidente agradecido le agradezco a la fundación ponernos a disposición para trabajar y dar este debate quisiera que presentarlo en como dice con números como decía el presidente a debatir con números porque la ideología nos ha ido muy mal debatiendo con ideología nos ha ido muy mal mira donde estamos 50% pobre vamos a tener que ir con los números la fundación hizo un aporte a lo mejor va a haber otros que van a hacer otro aporte pero lo importante es que podamos sacar adelante no solamente al sector agropecuario sino sacar al país adelante porque en estos años duro el campo aportó y fue un sector importante para la economía al país más allá que algunos nos maltrataban nos maltrataron pero se dieron cuenta que el campo es una parte así que celebro que entremos a debatir estos temas y que le encontremos la salida a los argentinos acá hay hombres del sector hay de la industria estamos de todos lados pero con debate rico con números sobre la mesa sin duda vamos a sacar gracias señor presidente presidente quiere no simplemente muy diputado bueno primero agradecerles el aporte que nos hacen de acá soy Eber Pérez Plaza diputado al frente de todos la verdad que siempre es bueno escuchar este tipo de iniciativas y propuestas que vienen a dar respuesta y parte de las soluciones a veces soñar que con un objetivo claro y un proyecto ambicioso pero alcanzable porque si bien uno sueña con que esto sea una realidad es un proyecto muy ambicioso por la realidad argentina que toca vivir pero de los cuales nos deja de que empecemos a debatir en un ámbito de respeto de construcción hacia donde queremos ir y cual sería el camino necesario a veces yo creo que el proyecto es un ideal en la realidad que hoy día tiene argentina necesitamos ir buscando los equilibrios necesarios para que logremos ir acercando pero yo creo que al menos de nuestra parte siempre buscamos los consensos y los equilibrios para que empiecen a germinar estos pequeños sueños que la verdad que son muy necesarios para la gente que produce y que trabaja porque la verdad que cuando uno hace un gráfico de torta o lo pone con animales los que venimos del campo en términos de cada 10 chanchitos cuántos chanchos se van en impuesto o cada tantos kilos de maíz cuántos se lo llevan en caso de las economías regionales también y no quiero discriminar y no es que la soja siempre uno la pone en ejercicio yo en lo particular siempre hablo de tratar de poner en valor también un poquito nuestras economías regionales porque la soja tiene un poco más de fuerza que por ejemplo las economías regionales que siempre a veces nos toca y cada vez peor digamos también porque sequía helada piedra viento granizo soportamos todo eso más la presión tributaria que yo creo que necesitamos bajarlas entre todos y esto va más allá de los partidarios señores la verdad que esto es un equipo que tenemos que construir y nosotros en la clase política saber sembrar que a veces muchas veces nos pasa de que se empieza a generar esa rivalidad entre unos y otros y nos quedamos enterrados en el campo sin poder encontrar los lazos necesarios que se necesitan para que Argentina agarre esos impulsos logremos sacar la gente de la pobreza logremos generar rentabilidad en el campo porque el campo cuando genera rentabilidad lo único que hace es seguir produciendo seguir plantando seguir buscando valor agregado porque más allá que se dice que no se genera valor agregado muchas veces en grandes términos uno ve que somos productores primarios pero se intenta generar valor agregado en el campo simplemente que la presión tributaria los altos impuestos las cuestiones laborales también nos nos arrastran también es un integral de todas las cosas que tenemos pero yo creo que lo más valioso es empezar a dar estos debates cuidar el ámbito del respeto y la construcción para que de verdad estas semillas que se empiezan a germinar ahora en el día de mañana den su fruto así que lo celebro y pongámonos un proyecto ambicioso pero alcanzable también para que no tan solo sea algo bonito sino que sea algo realizable para la República Argentina muchas gracias gracias diputado muy mal lo vamos a invitar a que venga con nosotros Gustavo ya está ya bueno muchas gracias de nuevo la verdad que muy agradecidos también por las opiniones que han vertido las preguntas que hacen nos van a ayudar seguramente a a seguir trabajando en esto y ojalá con las cámaras que 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 tan generosamente nos han acompañado hoy y con todos ustedes se pueda seguir profundizando como les dije al principio Fada está a disposición este es nuestro trabajo para esto estamos así que contentos creo creo que hay algo que estuvo rondando en esta conversación que sin negar el valor del Estado porque no no vamos a entrar en esa pero evidentemente tenemos un Estado que se ha puesto demasiado pesado y eso no es inocuo no es inocuo inclusive un sector relativamente pujante y competitivo como el agro lo está sufriendo lo está sufriendo y también lo termina sufriendo el país ¿por qué? porque son menos toneladas que se producen menos kilos de carne menos fruta menos de todo de todas maneras nosotros siempre pensamos y tratamos de mirar hacia adelante y por esto por eso esta propuesta es para mirar adelante y creemos que también un poco poniendo el hombro como se sabe decir cada uno si bien lo seguimos lo venimos poniendo desde desde aquella oportunidad que dijo el señor de Angeli recién este pero bueno lo seguiremos poniendo esta es nuestra propuesta por supuesto que a algunos les gustaría que las retenciones se reduzcan en forma más rápida o inmediata pero bueno tratamos de encontrar un equilibrio que sea viable alguien también dijo sobre el tema de la viabilidad pero tiene que haber un estado que sea más eficiente como me parece que Pedro Guiñodil lo dijo más eficiente y más chico que permita la economía crecer con menos restricciones para que permita la iniciativa de todos los actores económicos porque Argentina no necesita Argentina necesita esos 500.000 empleos nuevos que proponemos con este trabajo si lo podemos llevar adelante creo que sería un sueño para el interior yo creo que todos los que vienen del interior escuchan conversaciones de la energía que está reprimida a la espera de algunas señales si bien desde el punto de vista financiero estas medidas en principio sería ese 12% lo que termina ingresando al productor como efectivo en primera medida creo yo que una con un escenario de una perspectiva cierta de reducción sería lo suficientemente claro y prometedor como para que se pongan en marcha un montón de dinámicas de crecimiento así que bueno yo no sé si estamos cerrando la reunión lo va a cerrar gracias señor un minutito y vamos cerrando al señor que habló de los sectores subsidiados no competitivos le invito a que se lea la historia moderna en 1945 Alemania y Japón eran tierra arrasada y en 1953 lo que conocemos vulgarmente como Corea del Sur también y da la casualidad es para que lo entiendan y en 1958 un presidente dijo petróleo más carne igual a cero no hay disyuntivas entre campo e industria son sectores de un mismo país gracias gracias a usted bueno yo si no hay otra cosa de verdad quiero agradecerle mucho a la fundación a todos ustedes y a los diputados que nos acompañaron Alfredo dale sentate ahí para que quede gracias disculpen David se analizó soy Mauricio Bartoli periodista de Clarín ITN se analizó licenciado el tema de qué costo fiscal realmente tiene dejar las retenciones a la soja más allá de lo que planteó el presidente Maizar Pedro Viñó que también es atendible me parece que estaría bueno con tus análisis medulosos de economía cuál es el verdadero impacto en números concretos después se discutirá cómo se reparte eso en términos de gasto público pero me parece que nos falta ver cuál es el impacto real porque parece que no se pueden tocar las retenciones pero por ahí no vimos ese número todavía feliz día en primer lugar en segundo lugar sí está totalmente analizado de hecho había un gráfico que un poco lo condensaba pero está todo separado desagregado estamos hablando que dejar estamos hablando de unos cinco y pico mil millones de dólares eso que resta por año estamos hablando de menos de un punto del PBI menos de un punto del PBI para este año sería un 07 del PBI de este año así totalmente en bruto digamos después parte de eso lo que planteaba el diputado Romero se recupera automáticamente por impuestos entonces esos 07 puntos del PBI de hoy terminan siendo netos menos de 05 realmente estamos discutiendo por migas bueno sí para ir cerrando quiero decir que el próximo seguramente muchos de acá que están acá tienen relación con con quienes van a conducir sean relaciones políticas empresariales o conocimiento o militancia con quienes van a conducir el país en los próximos cuatro años y la idea es que como nos pasa no andar de banquina en banquina y dar previsibilidad a la economía no solamente al sector agropecuario a la economía en general entonces que estos debates y esto que se está discutiendo hoy y el cómo y el financiamiento y el costo específico sirva para que cada uno de nosotros pueda llevarle a quien corresponda a quien esté cerca la necesidad de tomar las medidas adecuadas yo simplemente quiero abordar dos o tres cositas que debiéramos ver lo que lo estamos trabajando cada uno dentro de su área pero hay aspectos que inciden y mucho este tema es específico derecho de exportación el tema del IVA retenciones y percepciones es un tema suficientemente grave y que afecta directamente al productor agropecuario no es un impuesto neutro y digo estas cuestiones las tenemos que empezar a rever por supuesto que estamos hablando de la brecha cambiaria que afecta y mucho diría a la economía argentina y estas cuestiones también se tienen que resolver si no empezamos a resolver esas cuestiones las retenciones simplemente va a ser muy difícil abordar hay que resolver brecha cambiaria hay que resolver impuestos distorsivos que nos están afectando como esto que estoy diciendo porque termina siendo un impuesto encubierto porque son saldos irrecuperables para los productores como si dijéramos va a cuenta y no puedo recuperar lo que es impuesto a las ganancias si yo no puedo recuperar lo que es el impuesto a las ganancias termina siendo un impuesto encubierto por más que porque no lo puedo recuperar porque no genero una ganancia que me permita a mí imputarla a ningún tipo de pago de impuestos no es el caso porque estamos hablando de un certificado fiscal pero yo creo que esto tiene que ser un debate amplio yo ofrezco la comisión por supuesto en todo este tiempo a quien sea no hay soluciones mágicas el que dice que va a eliminar los 10 mil millones de dólares de derecho de exportación en el primer año yo no le creo yo no le creo pero bueno todo el mundo tiene derecho a expresar lo que piensa si creo que en la medida en que haya alguien algunos sectores fundaciones que piensen distinto y que pueda hacer un aporte enriquecedor bienvenido sea la comisión va a estar abierta para todos eso y para todas las cámaras empresarias que quieran proponernos cuestiones con mucho gusto lo vamos a trabajar creo que hay muchas cuestiones para trabajar en el sector agropecuario seguro agrícola warrants ley de semillas fertilizantes la ley del consejo agroindustrial que tiene sus ideas y vueltas de emergencia agropecuaria y por ahí me estoy olvidando de unas cuantas leyes más hay mucho para trabajar la ley tenemos quiero decir una ley con el diputado Romero un título de crédito agropecuario que creo que es interesante porque le da ejecutividad a un instrumento que no lo tiene y sirve para el financiamiento para los productores agropecuarios bueno también eso podríamos con el acompañamiento de los distintos bloques tratar de trabajar no todo es simplemente las retenciones se llevan el 90% de la discusión y por ahí podemos abordar otros problemas que afectan al sector por supuesto que es medular el tema impositivo para el sector agropecuario así que yo en nombre de la comisión le agradezco muchísimo a todos los que están acá a todos los que vinieron a la fundación FADA a los periodistas reiterar a la fundación Barbechando que nos acompaña así que muchísimas gracias y a disposición Alfredo si quiero hacer recordar que se ha sumado en último momento la senadora por la provincia de Córdoba Carmen Álvarez Rivero gracias senadora tengo una voz bastante potente por naturaleza les agradezco David un amigo así que perdón que llegué tan tarde yo tal vez lo han mencionado mis productores también piden que tratemos de buscar la forma de sacar un poco las intervenciones los cupos todo ese tema no sé si es función nuestra o es función simplemente del ejecutivo pero por lo menos quiero ponerlo en la agenda muchas gracias a veces las restricciones cualitativas son peores que las cuantitativas porque hay discrecionalidad y esa discrecionalidad quita previsión uno tiene que hablar de las restricciones cuanti y cualitativas hay mercados en las que son mucho más distorsivas las cualitativas que las cuantitativas así que yo creo en ese sentido que lo que está vigente en cuanto a volúmenes de equilibrio cupos todo quita previsibilidad así que si no no se puede muchísimas gracias buenas tardes muchas gracias chau chau Gracias por ver el video.